Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio imponente. Ideal para un partido de estas características. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere. 4-5-1. Bueno, pero sobre el papel parece una propuesta bastante conservadora la verdad. Pero este sistema no es tan rígido como lo era en el pasado. Así que yo tengo la sensación de que van a alternar constantemente entre un 4-5-1 sin posesión y un 4-3 con la pelota en los pies. Solo por tener tal cantidad de jugadores en el centro del campo no significa que el equipo vaya a quedarse esperando atrás con el único objetivo de defender. ¡Comienza el encuentro! ¡Y borra! ¡La manda arriba! Raúl Albiol Manuel Trigueros Coquelin Balón para Moigómez ¡Qué buen control! Balón para arriba Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Coquelin Y borra Ninguno de los dos equipos se muestra muy expeditivo en los primeros compases ¡Qué oportunidad! Manuel Trigueros Y borra El Villarreal Vuelve atrás Han pasado 15 minutos Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, eh La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, eh Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr Juegan por la banda ¡Menudo disparo! ¡Granes míos! Sí, el pasero sin duda me llegó, eh Llevaba la potencia y la dirección perfectas ¡Al caje! Parece que sale de esa El portero consigue atrapar el balón ¡Balón arriba! La ha dirigido de maravilla Se hace con ella Alcácer Moigómez Busca una buena jugada La recibe Y ahí va un centro La manda bien lejos para alejar el peligro Quiere subir el ritmo ¡Y lo intenta ahora! ¡Sí ha ido por un pelo! Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Balón templado! El Villarreal trata de crear juego Retrasan el balón Y vuelven a empezar Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba ¡Balón arriba! Pase atrás ¡Balón arriba! Le tocan Y consigue sacar un libre directo Sabía perfectamente a lo que se armesgaba Amarilla La bombea fuera de peligro Busca una buena jugada Tendrá que buscar una nueva jugada Y la juega hacia la izquierda Un poco más y el pase habría sido ideal ¡No! Suena el silbato que marca el final del primer tiempo Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol ¿Cómo ves el partido tras los primeros 45 minutos? El Villarreal ha jugado bien en mi opinión Ha movido bien la pelota, ha sabido conservarla Y eso ha propiciado bastantes oportunidades Aunque de momento no haya podido concretarlas en el marcador El técnico en algunos retoques Pero me parece que está en el camino correcto Para sacar un buen resultado Así pues, 0-0 Esperemos ver al menos uno o dos goles En la segunda mitad Ya estamos en la segunda mitad Será interesante ver una cosa Y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos Lo que sí puedo asegurar Y además te lo aseguro Es que el marcador no tardará en estrenarse Porque es evidente que los dos buscan la victoria Muy Gómez Entra trazando una diagonal Y habría sido un gol espectacular Estaba dispuesto a redondear su carrerón con un tanto Pero no ha podido ser Busca una buena jugada Manuel Trigueros Y borra Tiene subir el ritmo Coquelin Abre el campo Hemos consumido ya la primera hora de partido Qué partido Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano Habrá que esperar Para ver si las delanteras acaban derribando el muro defensivo Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Ese pase tiene buena pinta Consigue salir Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol merezca la pena Busca liarla en esa banda derecha La controla y tiene espacio Decide sacarlo en corto Consigue esa falta El árbitro decide no sancionarlo con cartulina Lo podría haber hecho perfectamente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy Gómez. ¡El pase es bueno! ¡La ocasión está ahí! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Se hace con ella! ¡Balón temprano! ¡Estaba Ojo a Vitor! ¡Lanzamiento de falta para el Villarreal! Pudo ser tarjeta. Y desde luego me dio la impresión que lo merecía. ¡Mario Gaspar! ¡Lanzamiento de falta para el Villarreal! ¡Mario Gaspar! ¡No puede haber sido su última ocasión! ¡Mario Gaspar! ¡Mario Gaspar! Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa. ¡Muy Gómez! ¡Balón para Alcácer! ¡Tiene que entrar! ¡Lo intenta! ¡Cero el portero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! La verdad, cualquier momento es bueno para Alcácer, ya está claro. Pero con tan poco tiempo para rexenar, me parece que este gol es definitivo ya. ¡Es imposible colocarla mejor! A veces, a veces es mejor no pensarte en las veces y probar suerte. Y este gol es fábula, impresionante. La cosa buena el caldo del portero. Parece que tenemos un nuevo cambio. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora. Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. ¡Han conseguido ponerse en cabeza! ¿Lograrán conservar la ventaja en los últimos minutos? El Villarreal Tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta que se nos ha pasado volando. A pesar de que solo se haya marcado un gol. El Villarreal Ha estado imponente al final. ¡Consiguió llegar en el último momento! Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio? Insisto, gracias a ti, Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Solverrábal! ¡لا! ¡no! Gracias.